Gente, ha llegado el momento. Llegó el momento que todos han estado esperando. Se preguntarán, ¿qué es? Pues es... ¡Mi nuevo canal de YouTube! Pues en ese nuevo canal que ya se los voy a dejar aquí en la descripción, voy a estar subiendo puro contenido de Tomás y sus amigos. Ya lo he dicho varias veces, pero ahora sí lo he dicho también en el primer video que he subido, que es un video no oficial. O sea, es más un tráiler, por así decirlo. Y también otro momento que todos han estado esperando, es que pues... ¿Recuerdan que les dije que iba a crear una nueva cuenta de Twitch? Pues bueno, al final decidí quedarme con esta nueva solamente que ya la he reformado y al fin he descubierto cómo es que puedo guardar mis directos y por eso no lo he hecho en las ocasiones anteriores. Pues como sea, ya... No sé cuándo, creo que dentro de una semana... Sí, dentro de una semana, vamos a empezar con la nueva temporada de Minecraft en Twitch. Y cuando ya obtenga mi computadora nueva, voy a empezar a hacer todo lo que necesito para poder así como activar suscripciones, abonos y todo eso que aparece en pantalla y el chat y todo para cuando haga los directos en Twitch. Eso sí es desde el computador. Ya porque desde PlayStation se verá tal cual como se ve aquí en YouTube. Y quién sabe si hasta puedo hacer directos en Twitch desde mi iPad, ¿eh? Desde el red arcade o desde aquí mismo. Pero eso sí, no sé qué hacer y... Creo que en los directos desde mi iPad no se tendrá que ver la cámara porque se les va a ser incómodo que ande con mi dispositivo así agarrado. Y pues por lo demás... Ah, y quiero decirles... Es que necesito... Necesito, por favor... Por favor, se los pido que vean todos... Bueno, casi todos mis videos anteriores. Porque en esos videos casi no he ganado visitas, no he ganado likes, no he ganado comentarios, nada. Y por algo subí los videos... Por algo subo videos también, ¿no? Y porque también necesito que... Como ustedes bien sabrán, ya actualmente tengo 1140 suscriptores. Y con eso, ya a estas alturas, ya estaría monetizando mis videos. Pues no, aún no puedo porque... Me falta una cosa que es llegar a las 4000 horas de visualización. Y para eso, debo seguir subiendo videos, seguir... Hacer que llegue más gente... Y todo. Pero aunque ya haya subido videos... Y sí. Sé que me siguen pidiendo que... Igual siga haciendo otros videos como los tributos de The Louth House que he hecho anteriormente. Pues podría. Pero últimamente ya me he quedado sin imágenes... Suaves. Sin música buena, sin copyright. Para que pueda hacer los tributos. Hago lo posible para poder hacer buenos tributos. Y sin que las fotos sean repetitivas. Y no... Que me ganen los dislikes. Es que como voy en desorden al elegir fotos... Después puede que en un próximo tributo ponga una que ya haya aparecido antes. Pues bueno, ahí pensaré que hacer. Y porque recuerden que... Que mi iPad, pues... No tiene mucho almacenamiento que digamos. Porque sufro lo mismo que Tombi. Que él, pues... No hace muchos videos porque... Porque él tiene muy poco espacio. Yo también. Aunque sí lo bueno es que compré la mensualidad de 50 GB de iCloud. Y me cobran muy poco. Pero sí, cada 24 me cobran. Y bueno... Eso es todo. Estas fueron las grandes sorpresas que... Bueno, les voy a dejar el link de mi canal. Aquí abajo. De mi nuevo canal. Y pues no creo que pueda publicar el link de mi canal de Twitch. Si no puedo, les voy a dejar solamente el usuario para que lo busquen. ¿Entendieron? Bueno... Nos vemos pronto. Y ojo. No voy a abandonar este canal. Aunque sí lo otro que necesito. El día que ya haga mi serie de The Loud Craft. O haga cualquier otro gameplay en Twitch. Necesitaré un editor personal que sepa editar bien. Que sepa... Que sepa editar bien. Que sepa... Poner buenos efectos y todo. Y... Necesito también un dibujante personal. O sea, también un artista personal. Para crear mejor mi avatar. Avatar barra personaje. Y también necesitaría que hicieran... Bueno, no. No voy a decir esto que... Que esto iba a ser un spoiler. Que creo que también pronto lo publicaré en el canal. Ya lo verán. Bueno. Adiós. Y disfruten de las nuevas sorpresas. Que les voy a traer. Todo este 2023. Y tal vez durante todo el futuro.